Me quieres a tu mozo sin entrega, sin los afectos que de ti persigo Y a veces me parece que quisiera alejarte de mí o estar conmigo Amas mi voz, mi arte, mis canciones, pero eso nada más, tan solo eso Y no sientes ardientes emociones cuando yo te acaricio con mis besos Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, porque tu amor me llare Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, porque tu amor me llare Me quieres, sí, pero de qué manera No comprendo tu amor, no lo comprendo Querer es entregar la vida entera A quien de veras se le está queriendo Me quieres, sí, pero hasta dónde Llegará tu amor, que ni a besar se accede Porque a mi corazón no correspondes Porque mi fuego lo apagas con tu nieve Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, porque tu amor me llare Sí, pero no, que no, que no, porque tu amor me llare Sí, pero no, que no, que no, porque tu amor me llare